Encantada, encantadísima de que hoy esté con nosotros en este Promarketing Day para hablarnos de la detección y solución de los errores en SEO. Un aplauso. Con Google Search Console hay un truco o hay una recomendación que yo os daría desde ya, que es para tener información específica de cada subdominio y de cada subdirectorio de nuestra web, darlo de alta, tener una propiedad en Google Search Console con la web en general y tener luego un Google Search Console orientado a cada subdirectorio y a cada subcarpeta y subdominio. De esa manera vamos a tener información específica de indexación orientada a cada subdominio y a cada subdirectorio. Ese es un truco que mucha gente pierde. La clave de la indexación es, tenemos que tener muy clara cuáles son las páginas que nuestro sitio quiere posicionar o las que quiere captar tráfico y son indexables, comprobarlas o chequearlas con las páginas que están indexadas y con las páginas que reciben tráfico. Aquí es donde vamos a obtener la mayoría de las mejoras. Estos son los gaps de indexación que más mejoras nos van a poder dar. Porque si tenemos un montón de contenido indexado que no está orientado a captación, deberíamos eliminarlo o desindexarlo del buscador. Aquí hay una norma que es que únicamente deberíamos tener indexado aquel contenido que tiene demanda orgánica. Aquí os he puesto un ejemplo de cómo podemos cuantificar esta tabla de gaps de indexación en una tabla numérica, cuantitativa. Podemos sacar en cada directorio y en cada subdominio qué nivel de indexación hay, cuáles son las páginas que están orientadas a captación y comparar dónde están los gaps para ir llevando a cabo acciones de desindexar o de ver por qué los contenidos que quiero indexar no se están indexando. Hasta aquí tenemos como la parte cuantitativa, pero ahora necesitamos saber qué contenidos están indexados y si están bien indexados o no. ¿Cómo podemos extraer los contenidos que están indexados más allá de los números? Pues os voy a contar dos métodos. El método uno, que es extracción directa. La extracción la podemos hacer de dos maneras, usando dos pasos. Cogemos la configuración de Google y le decimos, en vez de 10 resultados, danos 100 resultados. Y también podemos instalar el plugin Autopaggerize, que estáis viendo ahí, que lo que hace es eliminar la paginación de los resultados de Google. Con eso lo que hacemos es tener un scroll infinito con todos los resultados de una búsqueda que nosotros hagamos. Por lo tanto, si en una segunda instancia instalamos el plugin Scrapper, lo único que vamos a tener que hacer es, con toda nuestra búsqueda del comando site, extraer o scrapear todos los resultados que están indexados. Obviamente, este truco o esta acción solamente la vamos a poder llevar a cabo en sitios que no sean de millones de resultados. Espero que no vayáis ninguno a hacer un comando site a marca.com, que tiene millones de resultados, a intentar scrapearle los resultados indexados, porque es un volumen demasiado grande. Otra forma que tenemos de extraer la indexación va a ser por comparación. Es decir, si nosotros conocemos qué páginas de nuestro sitio son las que queremos indexar, lo que podemos hacer es comprobar si ya están indexadas o no, de manera individual. Esto lo podemos hacer usando un crawling del sitio con Screaming Frog. Como veis ahí, tendríamos que hacer el crawleo ya respetando los parámetros de no index, canonical, etc. Y con las URLs que son las efectivas, las que queremos posicionar, usamos la herramienta URL Profiler. La herramienta URL Profiler es una herramienta que empieza con licencias de 15 euros al mes, que está muy bien. Nos va a permitir elegir chequear la indexación a nivel de URL. Entonces, aquí nosotros metemos nuestra lista de URLs, 500 URLs, 1000 URLs, las que sean, y nos va a decir si está indexada o no está indexada. Como veis aquí, nos sacará un Excel y nos dirá, ¿la URL está indexada? Yes, no o lo que sea. Entonces, de esta manera estamos comparando nuestra lista de URLs que queremos posicionar con la indexación. Entonces, hasta aquí lo tenemos. Realmente lo que nos gustaría, este tuit que os he puesto aquí, es que la propia herramienta Google Search Console incorporase esa funcionalidad. Nos ahorraría mucho la vida. Pero bueno, ya se lo han pedido a Google mucha gente. Si queréis hacer retuit para presionar, pues estaría guay. Hasta aquí ya sabemos lo que está indexado, pero no sabemos si realmente está bien indexado o no está bien indexado. Aquí tendríamos que haber hecho una reflexión previa, que es haber hecho nuestra estrategia de keywords con una investigación de palabras clave. Y tendríamos que realmente tener una estrategia orientada a qué páginas de nuestro site persigue cada tipología de contenido y cada keyword. Con esta estrategia que tendríamos que haber hecho previamente, nos vamos a esta norma SEO que yo os comentaba antes. Solo debemos indexar aquellos contenidos que tengan demanda orgánica. Es decir, Google al final es una empresa y los servidores de Google no tienen por qué alojar todo el contenido que nosotros nos dé la gana. Porque realmente si no se busca, pues para qué va a estar indexado ahí. Entonces, esta es como la norma que se va a cumplir o que se debe respetar en todos los proyectos. ¿Cómo comprobamos si estamos haciendo bien las cosas? Tendríamos que repetir nuestro crawleo, pero en esta ocasión lo vamos a hacer en bruto. ¿Qué significa esto? Que hay unas opciones que nos da la rana, nos da Screaming Frog, que nos indica si queremos respetar las etiquetas no index y las etiquetas canonical. Pero si nosotros le damos a respetar esas etiquetas, no vamos a saber qué URLs tienen no index. Por lo tanto, este crawleo va orientado a detectar dónde están las páginas que tienen no index y que tienen un canonical hacia otra página. Como veis aquí, nosotros hemos hecho un ejemplo con una web y simplemente el resumen que nos da Screaming Frog nos dice que tenemos un porcentaje de URLs que tienen una etiqueta no index. Aquí lo único que teníamos que hacer es detectar qué patrones están teniendo lugar en estos no index. Son páginas que realmente son de negocio, son de interés, están bien puestos, están mal puestos. En el ejemplo que os he puesto, todos los no index que aparecen en esta tabla corresponden a una sección que es una intranet. Entonces, no sé qué creéis. ¿Creéis que está bien o que está mal? Todos a la vez no, ¿eh? ¿Qué creéis? Es una intranet. Está bien. Realmente un contenido de una intranet a priori no va a tener una demanda orgánica y no tiene por qué estar indexado en Google porque es un contenido, digamos, privado para el manejo interno de la empresa. Entonces, en este caso podemos decir que está bien. Por otro lado, las páginas con un canonical que apuntan a otra página nos pasaría un poco lo mismo. Tendríamos que ver si estamos usando una estrategia correcta de etiquetas canónicas. La etiqueta canónica, como todos sabéis, funciona para indicar cuál es el contenido original entre dos URLs. Entonces, si estamos usando los canonical de una manera incorrecta, podemos liar la parda. Así, en plata. En el ejemplo que os pongo aquí en este análisis que hicimos, se está usando el canonical en la paginación para mandarlo a la primera página de la paginación. Por lo tanto, esto es por lo menos cuestionable. Tendríamos que ver si realmente se está haciendo bien o mal. Porque si le estamos mandando a ese canonical a la primera página del listado, es probable que las páginas de la secuencia de la paginación no estén siendo rastreadas de la manera más óptima. Entonces, a lo mejor estamos perdiendo fuerza a los contenidos que contengan esas paginaciones. Habría que estudiarlo. No hay una norma exacta para esto. Hasta aquí bien. Pero claro, hemos empezado hablando de indexación. Pero es que para que algo se indexe, primero se tiene que poder rastrear. El contenido tiene que ser accesible. Entonces, aquí entraríamos en qué podemos hacer o cómo podemos utilizar nuestro fichero Robot XT. Las instrucciones que estén contenidas en este fichero, que es público y es accesible por Google y por cualquier usuario, son las que van a determinar dónde entra Google y dónde no entra Google. Google o cualquier otro user agent de cualquier otro bot de otro buscador, como puede ser Yandex, Bing o el que sea. Vamos a poder utilizar la herramienta Screaming Frog para hacer comprobaciones o validaciones del fichero Robot XT de cualquier página web, sea mía o sea de un competidor. Y vamos a poder usarlo incluso cuando pasamos Screaming y hacemos ese crauleo, lo vamos a poder hacer al vuelo. Nos va a decir qué líneas del Robot XT bloquea cada recurso. Entonces, en este sentido, esta herramienta sería fundamental para nosotros chequear qué contenidos queremos que rastre Google y no y añadir las líneas que correspondan. Obviamente, con la herramienta Google Search Console, lo vamos a poder manejar de manera directa en nuestro proyecto. Como veis ahí, os he marcado la fila de arriba. Es la última fecha en la que Google vio el Robot XT. Si nosotros modificamos el fichero Robot XT y queremos avisar a Google, tendríamos que darle al botón de enviar para actualizar ese fichero Robot XT. Entonces, en Google también vamos a poder marcar con qué frecuencia de rastreo queremos que Google no rastre dentro de la configuración de Search Console. Por lo tanto, es una herramienta que sí o sí deberíamos utilizar y debería estar en todos nuestros proyectos. Para proyectos un poco más avanzados y proyectos grandes, nos queda a nivel de rastreo un elemento importante que son los logs del servidor. Estos logs del servidor realmente es la información más fehaciente que tenemos de dónde está entrando Google en nuestro sitio. A qué páginas está llegando, con qué frecuencia, con qué periodicidad y cuántas veces está entrando. Hay una herramienta que se llama Screaming Log Analyzer, que es de los mismos que han hecho Screaming Frog, y que nos sirve para gestionar o para analizar los logs del servidor. Esta información, yo os digo, que en proyectos que sean pequeños no nos va a dar una ventaja competitiva muy grande. La información que nos va a dar no va a ser del todo útil. Entonces, yo he elaborado esta pequeña tabla para que tengáis en cuenta, en los casos en los que se puedan analizar los logs del servidor, podemos usar estas métricas de hits, los hits que da el servidor, y la información cruzada comparada con Analytics. Si comparamos los porcentajes de allí con los porcentajes de aquí, vamos a tener una herramienta muy poderosa para detectar mejoras. Para saber si hay un contenido que está siendo muy rastreado, pero sin embargo no tiene visitas orgánicas. Entonces, ver esos logs para ver cómo lo podemos mejorar. Gracias. 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 Gracias.